Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Cantidad no implica calidad y menos aún verdad. ¿De qué te hablo? Leo Dinero, Negocios, Finanzas. Muchas voces, muchas manos, muchas opiniones que no necesariamente están en lo cierto, que no tienen información verídica, que incluso de llegar a dominar la situación pueden llevar este emprendimiento a un estado cercano a la pérdida, a la bancarrota, así de graves. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner orden, hay que poner inteligencia y no la fuerza del tumulto, del gentío, del barullo, de esos gritos que no paran. Tiene que haber calma, serenidad y, sobre todo, datos concretos, precisos, que desmientan cualquier prejuicio. Puede haber aquí hasta un aire conspiranoico en algunos que precisamente les lleva a este tipo de reacciones destempladas, a este tipo de pseudo-opiniones que a la larga conducirán al fracaso. No queremos eso, evidentemente. Así que lo que hay que hacer es llegar a todos con información que no puedan desmentir, que no puedan desprestigiar, que incluso desbanque los erróneos criterios que tienen y que están más enraizados. ¿Suena como tarea imposible? No necesariamente. Si esto se hace bien, si se hace con más inteligencia que fuerza, el éxito estará garantizado. Eso sí, recurre a aquellos que tienen más experiencia, a aquellos que realmente saben. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. El avance será imparable. ¿De qué te hablo? Leo Trabajo. Lo que hay que entender es que hay tendencias tecnológicas de cambio, de movimiento hacia nuevas situaciones, renovación total de conceptos, de equipos, de métodos. Hay corrientes que son más fuertes que el deseo de que las cosas se mantengan como están. El avance es imparable, como digo. El cambio es ineludible. Tú tienes que estar del lado de quienes entienden esto, porque habrá algunos que no. Algunos que se mantendrán en sus trece imperturbables, inamovibles, sin nada que les haga cambiar de opinión. Tristemente puede que entre esos haya algunos que tienen poder, que tienen mando, que tienen capacidad de decisión y que precisamente por eso pueden convertirse en un obstáculo para el progreso. Lo triste es que quienes supuestamente deben llevar a la organización hacia nuevas y mejores situaciones no estén en capacidad de hacerlo. Pero ¿qué hacemos? No hay mucho que puedas cambiar en cuanto a eso, pero sí puedes aportar tu granito de arena mostrando, evidenciando resultados concretos en cuanto a ciertas novedades, ciertos cambios, ciertas innovaciones. Yo sé que si haces tu tarea bien, habrá muchas mentes que despierten, que se den cuenta de cuál es la verdad, de cuál es la realidad. Tú dirás, pero yo no tengo por qué hacer ese esfuerzo. Sí y no, no lo veas como algo que se quede solamente en este entorno, en esta situación actual. Velo como algo que puedas ofrecer incluso en nuevos empleos. Proyectate en el tiempo. La felicidad ya está en ustedes. ¿De qué te hablo? Leo, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Esto que parece simple, a veces no lo es, si uno está cegado por ciertas cuestiones, sobre todo temores, dudas, incertidumbres, recuerdos ingratos de situaciones pasadas, las relaciones anteriores, que hacen sentir inseguridad, que le hacen a uno creer que frente a, a veces, pequeñas amenazas, se hará realidad la ruptura, el quiebre, el no va más de esta relación. Eso en verdad no existe. Eso es algo que se basa simplemente en inseguridad. Y eso hay que vencerlo, de todas maneras, porque ya tienen muchas cosas, cuantos otros quisieran tener. Aquí lo que hay que hacer es regocijarse en lo simple, en lo pequeño, en aquello que forma parte del día a día y que uno no valora suficientemente. Todo lo demás, todo lo que supuestamente puede ocurrir, todo eso que llena de miedo, de duda, todo eso hay que descartarlo. Es tan simple como vivir el aquí y ahora. Y así, poco a poco, se irán dando cuenta, ambos, cada quien en lo suyo, en lo que le toque, de que lo que tienen es tremendo, es enorme. Incluso, diría yo, les excede. Así que, vivir el día a día y punto. Ya son felices, aunque a veces lo duden. De nada sirve si no la usa. ¿De qué te hablo? Leo, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. ¿Y qué es esto que tiene y que no usa? Pues, inteligencia. Sí, se ve que es una persona bastante capaz, bastante competente, pero solamente, llamemos en el plano material o profesional, laboral, académico, en fin, pero no necesariamente en cuanto al amor. Y esto se va a evidenciar por una serie de bloqueos que difícilmente superará y que, en el caso que tú decidas continuar con esta posibilidad de relación amorosa, te arrastrará también. Y, sinceramente, yo creo que no vale la pena. Lo que pasa acá es que, efectivamente, es como que te hubieras ilusionado, enamorado o impactado por esa parte de su personalidad que, evidentemente, es valiosa y que también, pues, impresiona. Pero no basta eso para construir una relación feliz. No basta eso para creer que aquí habrá dicha felicidad, incluso prosperidad en todos los ámbitos. No basta. ¿Por qué? Porque no usa esto correctamente. ¿Y cuál es el entorno correcto en el que debe usar esa inteligencia? Obviamente, el entorno emocional, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de amor, no estamos hablando de otra cosa. Así que yo te sugiero que lo pienses mejor. Yo te sugiero que evalúes todo y no te dejes impresionar por algo que, a la larga, es interesante. Pero no es completo. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.